Muy buenos días amigos, los seres queridos, a través de este bendito viento, pues vamos a recibir a todos nuestros seres queridos, y hoy los amigos del paraje Pamochen, Santa Lucía, la reforma Totonicapán, ellos han organizado para celebrar a lo grande este día muy importante, día de todos los santos, y pues les comento que ya nos encontramos acá en el paraje Pamochen, Santa Lucía, la reforma Totonicapán, gracias a los amigos acá de este lugar, ellos han organizado grandes conciertos, y pues en estos momentos ya Marín Borquesta, la voz de Sunil, está iniciando su presentación acá en el cementerio de esta localidad. Diez de la mañana se inician las actividades acá en este lugar, y pues tendremos la música también de los francos de Totonicapán. A través de la grande de Sololá, los saludamos gracias al patrocinio de Neto Pum, Maximiliano Pú, más conocido como los dos carnales, y pues también Kalín Pú, y Juan Manuel Percuac, y Xcotoyac, ellos son los patrocinadores de la grande de Sololá. Vamos a acercarnos entonces en este lugar donde se hará la ceremonia maya, y pues los maestros de la voz de Sunil, nos están acompañando con algunas melodías. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, acá podemos observar a los guías espirituales también. Vamos a acercarnos entonces al punto en donde se encuentran los maestros de la voz de Sunil y los guías espirituales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!